¡Vamos! 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 Aos 4 minutos do 1º round por nocaute, o vencedor do combate da noite, Rodgers the Tigers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No primer round, protocolo técnico... tenés... tres, dos. ¡Gracias! 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 Señoras y señores De un vencedor por knockout técnico Do primer round ¡Eles wird! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!